Chaka el saque y si deja perca Ocoo soray salo rohga Suudda waya bucoo sahan sha Kamad sarin Ambaso qasad ri gayga Suman asa qasama iskay Anna saahat suratari Ina si ga siinay Chaka el saque y si deja perca Ocoo soray salo rohga Suudda waya bucoo sahan sha Kamad sarin Ambaso qasad ri gayga Suman asa qasama iskay Anna saahat suratari Ina si ga siinay Suu qasid sa salli Aisha kamansini Waxata ay si silon rohga Kamarkasiyya Suu qasid sa salli kasha Suu qasad ri gayga Suu qasad ri gayga Suu qasad ri gayga Suu qasad ri gayga Suu qasadi Suu qasadi Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si ¡Suscríbete!